Medellín Urbana otra vez, para que con música y cultura vives Tenemos artistas, notas y DJs, para que los voces estén donde estés, aquí en aquí Suelo me conecto con los sanos, se respira el arte en el Medellín Urbano Cultura pa'l pueblo, pa'l combo y pa'l barrio, hoy en la pantalla se abre el escenario Yo, Medellín Urbana